La Alianza de Auxilio en Carretera, conformada por las principales asociaciones nacionales y territoriales de empresarios de asistencia en carretera, ha aprobado trasladar a las compañías de seguros, clubes automovilísticos y plataformas de asistencia la necesidad de que reconsideren la revisión de sus módulos tarifarios para incluir un tratamiento económico diferenciado en relación con las asistencias en carretera de vehículos, turismos eléctricos y de alta gama, dado el mayor coste y mayor riesgo que implica sus rescates y auxilio cuando se producen siniestros y averías. La Alianza recuerda que el incremento en los precios de las pólizas del ramo de automóviles relativo a estas tipologías de vehículos no se está trasladando a los servicios que prestan las empresas de auxilio cuando son objeto de asistencia estos vehículos de alta gama o eléctricos. En el caso de los eléctricos requieren que la grúa lleve adminículos específicos para su asistencia, así como cierta formación específica de sus operarios para evitar descargas y problemas que puedan dañar sus circuitos, baterías y componentes de similar sensibilidad. Por otro lado, el incremento de precio por prestar servicios a los vehículos de alta gama ya es una vieja reivindicación sectorial motivada por los mayores riesgos por denuncias de los usuarios por daños en la asistencia de estos vehículos.